La comunidad de Castilla y León en uso de las competencias atribuidas por su estatuto de autonomía ha regulado la admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos mediante el decreto 52 barra 2018 de 27 de diciembre. El procedimiento que en el mismo se establece es de aplicación al acceso a las enseñanzas de segundo ciclo educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta. A su vez, el decreto está desarrollado por la orden EDU 70-2019 de 30 de enero. El proceso de admisión cuya gestión se determina anualmente mediante una resolución de la Dirección General de Política Educativa Escolar permite al alumnado y a las familias elegir plaza en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Es decir, mediante este procedimiento se puede solicitar el acceso tanto a centros públicos como a privados concertados. La adjudicación de las plazas depende del resultado que se obtenga una vez aplicado el baremo establecido. Varemo que otorga puntuación por tener hermanos matriculados en el centro, rentas familiares por debajo de un nivel, proximidad del domicilio, familia numerosa, discapacidad, etc. La normativa de admisión prevé unas reglas para el desempate cuando la puntuación de varias solicitudes es idéntica y la última de estas reglas es la aplicación de un sorteo en función del número de la solicitud. Los solicitantes pueden conocer previamente el número de la solicitud asignado a través de la aplicación informática ADMA, aplicación prevista para informar a las familias sobre diversos aspectos del proceso de admisión. La resolución de 5 de febrero de 2019 de la Dirección General de Política Educativa Escolar por la que se concreta la gestión del proceso de admisión para el curso académico 2019-2020 establece en su apartado décimo lo concerniente a dicho sorteo. Así señala que se llevará a cabo a las 10 horas del día 30 de mayo de 2019 en la sala de la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación, cita en la Avenida de los Reyes Católicos número 2 bis de Valladolid. El sorteo público se realizará mediante la generación por software de 10 números aleatorios de entre todos los que hubiden sido asignados a las solicitudes en el momento de su grabación. Los números aleatorios se identificarán del 1 al 10 y se elegirá uno de ellos con la extracción al azar de una bola de entre 10 convenientemente numeradas. El número aleatorio que corresponda al de la bola extraída será a partir del cual en orden creciente se otorgará la prioridad en la resolución de empates. Tenemos marcado en la pantalla el número de la primera solicitud válida que fue grabado y el del último. En esa horquilla vamos a generar los 10 números aleatorios que van a aparecer en la pantalla. Procedemos a generarlos. El 1 es el 31.938, el 2 27.389, el 3 28.757, el 4 42.869, el 5 el 40.223, el 6to 41.143, el 7to 19.240, el 7to 19.240, el 8to 19.488, el 9to 34.474 y el 10to 22.223. Tenemos aquí las bolas del 1 al 10 que vamos a introducir en este saco que está vacío. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10. ¿Alguna persona quiere proceder a sacar la número 8? El número 8 le vamos a remarcar 19.488, este es el número a partir del cual se realiza el desempate. Irán del 19.468 al 54.353 y comienzará otra vez por el 1 hasta el número anterior, hasta el 19.487. ¿Hay alguna cuestión? Pues si no hay más cuestiones finalizamos así el sorteo de desempate en el que hemos actuado como fedatarios el servicio de certificación de enseñanzas y oferta educativa. Muchas gracias. 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 Gracias.